Lente Regional, noticias y opinión. El D1 y ahora queda una almacenada, una panadería y que quedó en óptimas condiciones, una vía transitable y que sirve como vía alterna a la subida del palo del ahorcado. Sin embargo, esta carretera que ustedes pueden ver a mi espalda, pues está en muy malas condiciones, no permite que los vehículos y las motos puedan circular de forma efectiva como pretendían las autoridades. Así que la comunidad está pidiendo que le hagan un mantenimiento a esta zona. Aquí la vía está totalmente acabada, aquí donde se sube, aquí por este lado, está totalmente acabado, aquí por este lado también lo mismo y aquí por este lado no se puede andar. Nosotros como habitantes de esta zona, de este barrio, nosotros hemos estado arreglando eso, tapando esos huequitos, pero con este modo de llover no, 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 es muy difícil. Entonces le pedimos al gobierno, al alcalde que por favor se pronuncie que arregle las calles porque no solo aquí, en todo el perímetro está dañado, todo, todo, todo. ¿Qué barrio es esto, don Regulo? Este es el Abasto Urbay, esta es la que sube arriba al Rincón de la Estrella y al D1, al Ara, al Palo del Horcado y este es el barrio Altamira, este es el barrio Altamira por este lado. Terrible, terrible, eso es un abandono total de la administración, créanme las que, ahí por venir también unos huecos impresionantes, una cosa de locos. Y esta es la vía alterna al Palo del Horcado, ¿no? Sí es, una de las principales y semejante porquería de vida, no sé dónde está la administración, la verdad, qué tristeza. Me parece excelente el trabajo que están haciendo porque es que hay que pronunciarnos, esta calle es una calle principal y ahí puede mirar todo el mundo el peligro que hay para la gente que transiste en carros, en motos y a pie. Que el alcalde, por favor, al menos que reparche estos huecos porque de lo que prometió no hizo nada. Están en muy mal estado las vías, sobre todo en este sector que se han transcurrido y los vehículos se ven afectados demasiado, problemas de mecánica a causa de estos huecos. Le pedimos a la administración que por favor se ponga la mano en el corazón que ya es justo de que por favor nos hagan los arreglos pertinentes. No, pues mala administración, que toca mejorar la vía, la carretera. ¿Le afecta su vehículo? Sí, claro, se daña la suspensión, se acaba mal la suspensión, el rodamiento. La mayoría de sectores, pero más que todo tiene abandonado este sector del lado Asturvay, esto, Rincón de la Estrella, por todos estos lados. Estamos preguntándole a estos portadores sobre la situación de esta vía que usted acaba de cruzar, ¿qué opina? Pues la verdad está muy mal eso. ¿Afecta su vehículo? Sí, claro, harto, harto. ¿Por qué cuenta? Pues porque va uno rapidito y tiene, tenga ahí el hueco y uno es lejos de los amortiguadores, suspensión y todo. Estamos preguntándole a los habitantes del sector qué opinan sobre la vía. Bueno, el problema del clima de Florencia y Caquetá completo es bien complejo, un deterioro de las calles, obviamente por el desgaste del uso y pues esperando que los nuevos contratos de la administración municipal pues den los frutos en la mejoría de las vías de Florencia. Si bien las autoridades hacen un importante esfuerzo en descongestionar las vías principales, como en este caso la vía del Palo y el Ahorcado, pues también deberían hacerle seguimiento a las vías alternas con el fin de que no se deterioren. Con la cámara de Berson Moya, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Gracias. 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 Gracias.